¡Cosas que no sabías! Número 1. ¿Sabías que Mark Zuckerberg casi trabaja para Microsoft? Durante su último año en el instituto, cofundó una aplicación llamada Synapse Media Player, un reproductor de MP3 que hacía un seguimiento de las canciones favoritas de los usuarios y hacía listas de reproducción basadas en sus elecciones, esencialmente como Spotify. Microsoft intentó adquirir la empresa y sus fundadores, pero en lugar de trabajar para el gigante tecnológico, Zuckerberg y el cofundador Adam DiAngelo, quien más tarde acabó fundando Quora, consiguieron una patente por su tecnología y se fueron a estudiar a Harvard. Número 2. Los gusanos tienen una forma muy especial de comunicarse. Hace unos años, un grupo de científicos observó durante unos experimentos que las lombrices de tierra tendían a agruparse para salir a la superficie, donde solían escoger la ruta donde había comida. Pero, ¿cómo lo hacían? La respuesta que encontraron fue que lo hacían mediante el tacto. A través del contacto con otros individuos, las lombrices se guiaban unas a otras. Esto, además del factor comunicativo, tenía una función protectora, ya que muchas veces se agrupaban formando una esfera. Esta fue la primera vez que se demostró un comportamiento social en gusanos de este tipo. Número 3. Era 1914 y la Primera Guerra Mundial había comenzado hace ya casi cinco meses. Se acercaba una fecha especial para ambos lados, Navidad. Fue así que se decretaron una serie de ceses al fuego no oficiales que se extendieron a lo largo del frente occidental. Este hecho se conoció como la Tregua de Navidad de 1914, en el cual los soldados alemanes y británicos jugaron un partido de fútbol entre sus trincheras. Número 4. El 18 de abril de 1930, a las 20 y 45 horas, el presentador del boletín de noticias radial de la BBC dijo, Buenas tardes, hoy es Viernes Santo y no tenemos noticias. Fue así como quedó registrado por primera y tal vez única vez en la historia, el día que no hubo noticias. En su lugar se transmitió música de piano. Número 5. La palabra más larga del diccionario es electroencefalografista, con 23 letras. Tiene una más que esternocleidomastoideo y anticonstitucionalidad. Aunque es posible formar anticonstitucionalmente, también de 23, o incluso super anticonstitucionalmente, de 28. Pero al ser un adverbio, no aparece en el diccionario. Número 6. El nieto de la mujer que diseñó el búnker de Hitler, diseñó el de Saddam Hussein. Parece irreal, pero es cierto. Corría el año 2013 y Saddam Hussein era el hombre más buscado del mundo, sin embargo fue capturado en una madriguera en la que se había escondido. Consciente de que sería atrapado tarde o temprano, el ex dictador iraquí no contaba con terminar así sus últimos días. Al contrario, en 1981, Walter Tussi, dueño de una constructora, desarrolló a petición del presidente iraquí un búnker subterráneo en el centro de Bagdad. Probablemente ese nombre no te diga nada, pero el diseñador que construyó el búnker fue el nieto de la mujer que construyó el de Hitler, según la BBC. Su construcción costó 50 millones de dólares y fue realizado en el más absoluto de los secretos. La empresa constructora fue obligada a dejar en Bagdad todos los planos y documentos que pudieran identificar o dar detalles de la situación del refugio. Número 7. ¿Conoces al wombat? Es un pequeño animal nativo de Australia que es protagonista de un gran misterio científico. Literalmente se trata de la única especie conocida que produce heces con formas de cubos, y lo hace en cantidades considerables. Un wombat puede defecar en una noche cerca de 100 cubos, que apila en montículos para marcar territorio. Aunque estos animales tienen anos redondos como otros mamíferos, no producen heces en bolas o en pilas blandas. Un grupo de científicos en Estados Unidos asegura que la razón de los extraños cubos de los wombats está en las características peculiares de su intestino que posee diferentes tipos de elasticidades. Es esa elasticidad variable de las paredes intestinales la que explica la formación de cubos de heces de unos 2 centímetros de lado. Número 8. La complejidad de nuestro organismo nos sigue asombrando hasta la actualidad. Por ejemplo, ¿sabías que tu estómago e intestinos son extremadamente largos? Al quitarlos de tu cuerpo son lo suficientemente largos como para bajar desde el tercer piso de un edificio. Y si de alguna manera pudieras estirar todas las venas de tu cuerpo, serían lo suficientemente largas para rodear la Tierra dos veces. Número 9. Otra curiosidad sobre nuestro cuerpo. Si pudieses obtener todo el hierro que hay en tu organismo, podrías formar un clavo de hasta 3 pulgadas. Número 10. Cada vez que miramos hacia el cielo de noche y vemos el espacio podemos apreciar algunas estrellas y la inmensidad que nos rodea. Un ejemplo de lo diminuto que somos frente al espacio es el siguiente caso. Si el sistema solar tuviese el tamaño de una moneda de 50 céntimos, la Vía Láctea sería del tamaño de Estados Unidos y Canadá juntos. Número 11. Independizarse y conseguir trabajo en nuestros primeros años de adultez suele ser algo difícil. Y esto es algo que nos sucede a todos. Por ejemplo, algunos famosos que han trabajado en McDonald's son el famoso actor James Franco o Jeff Bezos, el multimillonario fundador de Amazon. Y la lista no termina ahí. Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos, trabajó en una heladería. Madonna vendía donas y Brad Pitt trabajó en el pollo loco, donde tenía que vestirse de pollo, entregar volantes y atraer clientes. Número 12. Los elefantes son los mamíferos terrestres más grandes del planeta. Y aunque para nosotros parezcan gigantes, pesan menos que el mamífero acuático más grande. De hecho, pesa menos que la lengua de una ballena. Número 13. ¿Conocías la paradoja de la elección? Dicha paradoja propone la tendencia del ser humano a estar menos satisfecho con las decisiones que toma cuantas más alternativas tenga donde elegir. Por ello, la eliminación de algunas opciones de los consumidores en gran medida puede reducir la ansiedad de los compradores. Pues, básicamente, al tener tantas alternativas, el hecho de decidir una entre tantas no permite una gran satisfacción de esa decisión. Número 14. El lago sacado de una película de terror. Se llama Lago Natrón, y es un lago en donde convierte a las criaturas fallecidas en él en piedra. Para ser más específicos, las propiedades de este lago hacen que aquellos que hayan tenido contacto con ésta, mueran y terminen petrificados, mismas propiedades que además le otorgan ese color rojo característico. Ubicado al norte de Tanzania, en el continente africano, este lago debe su nombre gracias a la sustancia que se utilizaba hace milenios por los egipcios a la hora de momificar los cuerpos que iban a ser sepultados en féretros o tumbas. La temperatura de este lago sobrepasa los 60 grados centígrados. Es demasiado caliente, y a eso se le suma la toxicidad de sus aguas. Número 15. Los tiburones tienen una vida difícil. Estos animales no pueden dejar de nadar porque de lo contrario mueren, por lo que tienen que mantenerse en movimiento para estar con vida. Esto se debe a las siguientes razones. En primer lugar, los tiburones no tienen vejiga natatoria, que es una especie de flotador interno. Es como una bolsa de aire. Cuando la vejiga se llena de aire, los peces flotan en las zonas más cercanas a la superficie, así que los tiburones no pueden flotar. Y segundo lugar, el mecanismo de respiración de los tiburones consiste en mantener la boca abierta mientras nadan. De esta manera, el agua cargada de oxígeno pasa por sus branquias, y así puede llegar a la sangre mediante un eficiente mecanismo de intercambio. Pero si se detienen, no pueden bombear agua a las branquias para poder respirar, por lo que si no nadan, se irían al fondo y morirían ahogados al no respirar oxígeno. Esto es todo por hoy.